Se reunió con Pulgueroni, está bien, Almagro fue funcionario de él. Pero en la puta vida se hubiera mandado el moco, que se mandó Maduro con la cena esa de lujo para los medios de comunicación en un momento de... En algún momento se reunió en Punta Leste con todo, con el tipo que era de Busque Busque, se lo llevó a todo. Sí, sí, sí. Y bueno, me está dando la razón a mí. Sí, es que no pagaron los impuestos, nada. Cuando fui a la reunión, ¿qué dije yo? ¿Qué te comenté? Y que si van a estar para el lado de los laburantes, todo bien. Ahora, cuando ustedes estén buscando la financiación de Macri por publicidad y hagan coacuerdos y qué sé yo, a mí no me cuentes dentro de los... O sea, no, escuchame, estos nietos no llegan al poder solos, llegan por las cagadas que se hacen de los otros lugares. Lo que pasa es que... Y... 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 Y...